Muy buenas a todos chicos y bienvenidos un día más al canal, estamos en NBA 2K19 y hoy os traigo un pequeño challenge Ya sabéis que os voy a traer muchos retos durante todo el verano En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es jugar un reto de una cosa que yo nunca he hecho en este juego Que es jugar sin indicador de tiro Como veis, tú puedes venir a las opciones, vienes a configuración y el indicador de tiro tú lo puedes quitar Lo puedes tener solo en la parte de arriba, puedes tenerlo en los pies o puedes tenerlo arriba y en los pies O puedes no tenerlo, por lo tanto vamos a jugar sin indicador de tiro, vamos a ver cuánto dependo del tiro Y para este reto chicos, cuento con la ayuda de un gran acompañante Probablemente es la primera vez que apareces en el canal o la segunda Y estamos hablando de Tull, ¿qué pasa Tull? Tull 2K, tenéis su canal en la descripción, sube NBA 2K mucho par que tiene una calidad brutal No es 99 de media también y maneja todos los personajes que tiene, los maneja que te cagas Así que él va con su lockdown, vamos a ver con tu defensor a ver qué tal Y sin indicador de tiro tío Vamos allá Ahora No tengo ni idea de cómo he tirado Tarde abierto me dice Me dice tarde y abierto La tienes ¡Verde! ¡Verde! ¡Sí! ¡Otro! ¡Otro tío! ¡Otro! ¡Otro verde! Que va a ser mejor, quitárselo El problema de todo esto era el indicador de tiro tío Tírala Dentro ¡Verde! ¡Green light! ¡Green light! Él sí que tiene indicador obviamente, no Encima, encima que es lockdown, le vamos a quitar el indicador Solo faltaba ya Eso es Por favor, entra No sé cómo he tirado tío No tengo ni idea de cómo he tirado Estaba en el lado Va bien ¡Amarillo tío! ¡En amarillo! ¡A entrar amarillo tío! Vale, vale A eso, a eso Siguiente nivel Un regreso Oh, me había salido, me había salido, eh Toma, pati Dentro Estoy aprendiendo a driblar, ¿vale, gente? Oh Oh my god Oh my god Look at this dribble moves Oh my god Va dentro ¿Te imaginas? Llegas, llegas Bueno Fallo, fallo, fallo Uy, no, miro Creo que casi la mete, tú Bueno, soy cojón ¡Verde! ¡Sí! ¡Oh, en la cara! ¡En la cara! ¡En la cara, tío! He hecho tres verdes Sin indicador de tiro, tío Hostia Alero base Alero base y a la pivot puro No Lo puedo coger yo si quieres, eh Sí, sí A la pivot puro me lo puedo coger perfectamente No amo No amo, sí, sí Tira, eh La tengo Tírala, tírala Se ha quedado pilladísimo El otro lo ha dicho Hostia Píllale por línea de fondo Si puedes Vale Hostia Alana, la cara Con la cara Con la cara ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay hecho? Pero tú no animes ¿Qué animas? Si no ha pasado nada Abandona partida ¿Tengo la warry? Sí, sí, sí Al menos son partes Tí, 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 tí Oh, verde Green light Let's go Oh, Uncle Braker Pero bueno Overcooker Para dentro Ha sido blanquita Pero no pasa nada No, no, no Voy a hacer un gesto No, no funciona eso No funciona, en verdad No funciona Otro, tira otro Tira otro Con la cara destapada No te creo Toma Ah, bueno, mira Este me ha puesto un mensaje Me pone Saliros de esa pista, por favor Y yo Córtale, córtale Sí, lo que pasa es que es En one Voy a la derecha Te gusta jugar Vamos Simple Y ya no Para toda la familia Esto, mira My career 2019 Toma Catch and shoot Verde, verde, verde Otro, otro Otro Ya lo tengo, eh Con esto Mira, consejo para la gente Que quiera aprender un tiro Quítate el medidor O sea, goles Eso, eso es Y te lo da súper rápido A veces Eso es No sé cuántos Uncle Breaker llevo ya Verde, ahora sí Me tenía que defender Chavales Me tenía que defender ¿Quieres que lo cocine? ¿Lo cocino? Espérate, espérate un segundo Uh, o sea, es muy bueno, eh Si te quedas por delante Qué bueno A ver si os cambia manos A ver si hago un día Otra vez el El Spiderman, tío Hostia Dios Mira, mira Hostia, le he dado, tío ¿Qué cojones? Mira, se ha lesionado No hay manera, tío Siempre la robo Y se va al lado contrario Que estoy yo Si ves que la voy a robar Siempre ponte al lado Ponte adelante Un flashy Bueno No me lo creo No me lo creo Dios Es que te lo estoy diciendo Verde, no Pero entra Ya la estoy pillando, eh La mecánica Pero ya muy bien En plan Ya sí que seré un maestro Ya no me la voy a cambiar En todo el año Usa Usa Rey Allen Verde Chof, chof Es que me espera adentro Oh, oh, oh Ha faltado poquito, eh Ha faltado poquito Se ríe de mí No sabes lo que has hecho, querido No sé cómo te llamas Adrián Séptimo Pareces un rey Amarillo No me da falta de respeto El ambiente ¿Rojo? No, no Ahora sí que ha habido rojo De verdad, eh Tuya, tuya Mira, mira Qué robo feo le he hecho Mira, toma Dentro ¡No! Tiro bien, eh Así que me ha dado Verde Déjala O lo que es lo mismo Dame la misma ¡Ey! Mira lo que me he sacado ¡Ey! Se mamó Se mamó Mira qué caña Toma Blobby ¡Ey! Otro No falla, tío Es como tener un francotirador en la esquina ¡Uy! Gracias Hasta luego Aiso 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 Game Aiso Game No te creo Es muy falso Es muy falso 4 de 6 en triples, tío Que es el anulador Muchísimas gracias a todos por ver este vídeo Sabéis que le podéis dar un pedazo de me gusta Que os podéis suscribir al canal Si todavía no lo estáis Espero que os haya gustado muchísimo Muy divertido, la verdad Nos vemos próximamente Y hasta la próxima Adiós Adiós, Tul Nada, un placer Como siempre Chao Tenéis un canal en la descripción Nos vemos Adiós